Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Biomutant y vamos a ver que nos depara en el día de hoy Acabo de cambiar el arma, la acabo de dejar fina fina porque necesitamos ese aumento de daño Le damos aquí a crear Escucha, ni tan mal, le he puesto todo lo mejor que podía al arma que ya teníamos de por si ¿Cómo nada? Vale El conchicuerno, loco Vale Ok Ok Vale Salimos ya de aquí, gracias Ojo Buenísima, buenísima No, no, perrete, perrete, perrete Un criticazos ahí, ¿no? Vale ¿Cómo le he puesto? ¿Cómo le he puesto? ¿Hay otro más o no? ¿No? ¿No parece? Aquí tiene pinta de hacer un poco frío, ¿no? ¿O es cosa mía? Zona fría ¡Ja, ja! Vuelve, 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 crack Sí, 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 sí Da vuelta, crack, da vuelta Da vuelta, que no sé a dónde estoy Ojo, pues para no saber dónde estoy me ha dado puesto fino, ¿eh? Venga, ya tiene la mitad de vida el culo ¡Que no tengo cura, loco! Uy, sin cura es todo el juego Venga, vamos Recargamos, recargamos Ahí estamos, nos cruzamos ¡Uf! ¿Cómo quema eso, eh? Aguantamos, aguantamos un poquito Aguantamos un poquito para de bala más Un poquito para de bala más Quieres darle, crack Purísima Purísima nivel 10 Estoy abusando mucho del parito Pero es que es lo que hay ¿Puedo ulterar algo? ¿No? ¿Nada? Ojito ¡Ojo! Un ardillote Un jugo, el de estos rabiosos Pero bueno ¿Dónde estoy, juguel? ¿Dónde estoy? No sabes dónde estoy, juguel Ojo que sí que sé dónde estoy ¡No! Pero bueno Uy, tengo que subir de nivel No me he dado cuenta Juguel Juguel, juguel No, juguel no Vale, vale, vale Bastante easy, bastante easy, ¿eh? Vale, vale, vale ¡No! Vale, me quita poco, me quita poco Está bien, está bien, está bien Bueno, intento hacer un combo Y flipa, ¿sabes? O sea, es que cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo te funden, niño Cuerpo a cuerpo te funden A menos de momento Espera, espera que al final Por venirme arriba verás tú Ahí, ahí, ahí ¡Uf! ¡Cómo chicharra eso, eh! ¡Cómo chicharra eso, eh! Vamos a hacer otra línea aquí Y te vienes para acá, carajo Eso es, eso es ¡No, no, no! ¡Que me quedé aquí atrapado! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Buenísima, buenísima, buenísima, buenísima! ¡Ojo como esquivo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uf! ¡No lo mató! Pensé que iba a matar con eso Vale, vale, vale Quería un acabado espectacular Y casi lo aliamos Vale, ok Detalle, dejar de salud Vale, vale, vale Ok, 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 ok Vamos a subir de nivel, ¿no? Vamos a subir de nivel ¿Qué paso lo tenemos? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos... Escucha, puedo subir un poquito de vitalidad, eh Y armadura Sí, 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 sí Últimamente me anda... Me anda faltando Así que listo Tenemos puntos de mejora Ventajas Mercenario Reflejos Los ataques de armas a distancia de los enemigos Tienen de porcentaje de fallar por completo Y tu armadura y daño de ataques cuerpo a cuerpo En un 20-20% si tienes salud Al máximo Salud al máximo Interesante 20% Eso suele ser complicado Saltar, saltar Vale, es una secuencia A ver, ¿cómo hace? Ah, qué bueno Vale, voy a activarla Sí Todo... Doble empuñadura Ojo, chaval ¿Puedo cambiarla? Olgo, eh Quiero más huesos, eh Quiero más huesos Que si nos venimos arriba Echate un guardadito de estos Que nos conocemos Carac Ojito, eh ¿Cómo, cómo, eh? ¿Cómo tiro de guardaditos? ¿Y dónde está la misión? ¿Para allá? Mira, me pilla de camino Así que un terraciclobo Venga, vamos a buscar un terraciclobo, loco ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Un terraciclobo Tienes que girar el terraciclobo Así ahora Entonces el amarillo Es ponerlo así Y el blanco Así Vale, vale Es que no sabía cómo se giraban las cosas, macho De verdad Vale, pues ya está O sea Terraciclobo, ¿sabes? Sin más Sin más dilación Terraciclobo al mogollón Venga Dame, dame algo, bro Dame algo supulento ¿Nada? ¿En serio? No te estoy creyendo nada No te estoy creyendo Escucha, pero nada, 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 eh? ¿Para arriba? Pero bueno Espera, ya me caigo yo, eh Para que te caigas tú Me caigo yo Tranquilo ¿En serio? ¿Me lo estás contando así, tal cual? Muy bien Pues nada Ya estaría Impresionante, cuanto menos Ojo Venga, primero todos fuera Ahí estamos Y ahora Vamos a darle al grandullo Que es muy grande No Dale, 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 dale No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hasta luego, Lucas Se acabó el escudito Venga, a ver, a ver, a ver, a ver Con calma, con calma Que esto se me está calentando Uf, como quema, eh Como quema Está la cosa que achicharra A ver, crack Vale, vamos a ver Déjame que recargue Déjame que recargue Como he esquivado, eh Como he esquivado Ojo, ojo Ojo como me da este, ¿no? Espera ¡Oh, no! Que mal Salación rabida Antes la cojo Antes la suelto Purísima A ver, a este, a este A este Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Sal rápido Madre mía, madre mía Vamos, vamos, vamos Cargale a ese Ojo Y me da el otro grandullo Pero bueno, pero bueno Uf, madre mía Madre mía, madre mía Vale Buenísima Increíble ¡Vamos! Dale al grandullo Dale al grandullo Dale, ¿no? Vale Buenísima Dale, dale, dale Pa, 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 pa ¡Aaah! Ojito, 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 ojito Buenísima ¡Uf! Vale, mola mucho cuando combinas un montón de golpes ahí A lo loco Para el que lo coja primero Claro, pues para mí Vale, buenísima Vamos para esa zona Vale, pasamos por aquí A ver, pasamos por aquí Eso es Vale, me lo llevo, me lo llevo ¿Qué es esto? Me quiere Pues ya estaría No hace falta mucho más Dulcelandia Dulcelandia, pues ni tan mal Hay un banco de mejora de armas Ok, hemos llegado a Dulcelandia Que está ya en zona aquí buenísima Esta zona buenísima ya va a empezar aquí a hacer Nuestros telejardeos Tiene un banco de mejora por lo que he podido leer Así que, y un comercial En cuanto descubramos las dos cosas Hemos triunfado, pero de momento Hay que descubrirlas Vamos a ver, hola señor comercial Comercialde, ¿dónde se encuentra usted? Pero bueno, no está más vacío que vacío Hola, ya estoy en casa Pues igual que he venido me voy Comercialde Dice que le he Sí, sí, dice que me va a dar lo mejor del mundo Venga Pistola, clic, clic Por free Madre mía, radiación Y radiado 2, loco Esto, esto es buena compra Esto tiene que ser buena compra Para pistola La pistola no la tengo muy mejorada La verdad ¿Y qué tenemos por aquí? Uh, lo mismo para el rifle O... Y esto no me llega Vale, dice para pistolas Y para todo tipo Para pistolas Vale, para pistolas Tiene el radiado 2 este Que no está nada mal La verdad, ¿eh? Disparar con el radiado 2 Ni tan mal Lo que pasa es que la pistola No la tengo muy mejorada Sinceramente Y de momento Ahí lo vamos a dejar ¡Uf! Por un pelo macho Tengo que sacrificar a la montura Ojo Me he cruzado Pues eso Pues por los pelos de... De un barbito Ojito Ojito que ya llegamos aquí A zona Uy, uy, uy Se vienen, se vienen peleas Vale, común Por cierto Tengo para mejorar habilidad No, no No, 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 no Vale, vale Quiero mejorar suerte Porque lo de los críticos Ojito, eh Lo de los críticos Poco se habla de ello Vale Ok ¿Qué hay ahí? Una banderilla Vale Mira la plaza a todos los aquí Que se nos van a montar Ahora voy con vosotros Crack Dejadme echar una meadita Buenísima la meadita Buenísima Eso es Una buena meadita Tiempo Siempre vienen muy bien Vale Pues ya estamos en la zona nueva Así que vamos Vamos a enchufar la pandereta Si es que no hay mucho más Hola He venido a hacer Perdón Que hay que interactuar primero Sí Vale Comprueba Estos son aliados Dice que es hora De liberar el puesto De avanzada E infligir el menor Daño posible A medida que te abras Paso hacia el comandante Venga Bla, 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 bla Esas son mis conversaciones Así me gusta Que le pegues tú Y no tengo que pegarle yo Ojo Esta es la primera Línea de defensa Vale Ok Buenísima Hombre Espera Que te estoy pegando Claro Ahí estamos Ahí estamos Buenísima Buenísima Como me gusta Esto de Eso no lo he entendido Pero como me gusta Es que ya hago esto Escucha Sí, sí Disparame Poma A que así Si le das ¿Ves? Así ya sabía Que yo le iba a dar Pero bueno Ese golpecito Que me da Cuento de que Aquí queda Solo este Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué queréis? ¿Que os hago una contra? Atacadme Mira Mira, mira, mira Mira, mira Pa, 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 pa No le baja tanto Como yo pensaba ¿Eh? Son nivel 14 Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Que te va a dar Pero bueno No sé Hace cosas muy raras Pero el caso Es que me han dado esto Nivel 11 A ver Peleo mejor Contra un montón Moviéndome rapidísimo Vamos Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Purísima, ¿no? ¿Ya está? ¿Listo? Apañado Purísimo Purísimo ¿Qué queréis que mire? Investigo A ver Calma, 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 calma Ahora Dispáramela A mí Al pechote Ahí estamos Vale, 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 vale Venga Dispara Purísima Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga Va a subir un nivel ¿Eh? Claro Volpéalo Para sacar un barril de ella Perfecto Volpéalo hacia la puerta Para hacerlo estallar Perfectísimo ¿Por qué no llevo cajo? Así llevo cajo Vale, vamos a subir de nivel Vamos a poner un poquito de suerte Ahí estamos Purísima Quiero esos críticos Que aumenten como si hubiese un mañana Y lo demás lo guardamos Venga Eso parece que va a explotar Dispara y mira cómo está ¿Para dónde? Para allá Pero si ya teníamos uno aquí Aguanta, aguanta, aguanta Lo juntamos Ahí ¿Qué dispara al otro crack? Pero que no Pero bueno En serio, de verdad No puedo con el auto apuntado este Es malísimo Pero malísimo Venga, sigue, 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 sigue Sigue Avanzamos, avanzamos Como si hubiese nadie De hecho no hay nadie Avanzamos, avanzamos Esta es la segunda línea de defensa Vamos A por la segunda línea de defensa Venga, venga Vení, vení, vení Ahí estamos No queréis cosas que ardan Dos cosas que arden ¿Esto qué es? ¿Es una barburita? ¿Puedo usarla? No, no Vale Perdón, perdón Que me estoy quemando No sé Ese combo no lo he entendido Ojo, que tiraco Ojo, que tiraco Como esquivo, como esquivo Vale, vamos a ello Entiendo que si yo Disparo a esto Hace algo No, no Buatísima esa ¿Cómo me estoy quemando? ¿Cómo me estoy quemando, loco? ¿Cómo me estoy quemando? No te acerques al fuego Y quema Quema el fuego Ojo Que no lo he cargado rápido, niño No me lo esperaba Nada, con tranquilidad Escucha Mira Todo frozen Claro No está la cosa que Mira cómo se repara Qué guapo Ojo, el fuego El fuego se queda ahí Atrapado, ¿eh? Todo frozen Buenísimo Eso es Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale, vale Buen criticazo Buen criticazo Venga, uno menos Sigamos Sigamos con el siguiente Va Buen Buen Ya, ves Te doy para allá Otro de estos Bueno, 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 bueno Espera, a quitaros del fuego este Buenísima Y ahora ya le enchufo Le enchufo la pandereta Que da gusto Y te remato ahí Ay, que no salga Que no salga Que no salga Ya le doy yo para el pelo Listo Todo ha quedado en el arbusto Jodido Vale, más Ojo Buenísima Aquí no crack Ahí Es que eso le rompe todo, eh Venga, vamos Es que Esto hay que se peguen a la pared Y los hitbots falle Me da un poco de rabia Pero bueno Vale, un par de golpes Dices que te disparo Que no, me he quedado En la cara, loco En la cara Pero, ¿cómo me damos ya? Vale, ya Ya puedo parar Eh A ver Vamos a ver Gracias No, no Ya está ardiendo Sonar Ya lo tenía Ya lo tenía Dale un buen golpe Ojo ¿Tengo que darle un golpe o qué? Hay que Buenísima Esa ha sido buenísima Esa ha sido buenísima Dale un buen golpe Ahí va a hacerla Así ¡Pam! Vale Lo más fácil Es lo peor que se me ha dado Increíble Espectacular ¿Torretita? Sube la torretita Sube la torretita ¿Qué va? Sube la torreta, hombre Venga Que vamos a jugar Espera Primero a este Ya casi está Vale ¿Y ahora? Uf Banderola Banderola Perfecto Bueno, conquista Esperas ahora Ya está Pensé que tenía que echar mi hadita Pero no Le he dado O sea, que me dio un golpe Me chunda la panderita Que da gusto, ¿no? Ahí está Ahí está No pare de darle No pare de darle No te separe No te separes Porque como te separes Sería la cosa No te separes No te separes Buenísima Vale Es que Ojo, ojo Este flat no ha salido Pero yo no estaba Con otro más gordo Pero bueno Estoy en intercambio De De Venga ¿Quién le ha dicho miedo? Venímos los dos juntos Venga Venga Hay que ¡Aaah! Los ratos a la vez Brum Te voy a dar A ti Brum Vale, selección rápida Venga Ahí estamos Vamos por aquí Vamos por allá Ojo Que como ha dado Dale, ahí una Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Buenísima 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 No Se estaba dando al espacio Hombre No Vale, vale Estamos debajo Pero bueno Pero bueno ¡Pum! Como me gusta ese Es que Miren, miren, miren Vamos Buenísima Buenísima Listo Buenísima Mucha Buenísima ¿Solo común? Venga, hombre Estoy pateando aquí Como si no hubiese un mañana Espera Guardadito ¿Dónde está el de arriba ahora? Ven aquí ¿Dónde está el de arriba ahora? Crack este, ¿no? Ven, ven Sí, sí Vete haciendo las ruedas Ahí estamos Uy, como quema Uy, como quema Uy, como quema, ¿eh? Ojo Ojo Me ha pillado Vale, vale, vale Por este mejor Ojo Salta, salta Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya estamos con el que no le saca la vida Gracias Estamos en plena pelea No me cambies Se carga ¿Por qué se le va a lo de la vida? Pero bueno Lo tengo que dejar aquí que me dé para que no Ahí estamos Venga, vamos Poco a poco Poco a poco, poco a poco Eso es Eso es Eso es Recarga Recarga Que vamos bien No, me choca yo contra él Ya no tengo más curas Las hemos gastado todas Vamos 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 Venga, vamos Buenísima Venga, acabo ya con ello Recarga Últimos golpes Buenísima 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 Venga Vamos Venga Va Vamos a conseguir este punto por mi narices Vamos 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 Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Buenísima Así no me da seguro Venga Vamos Asegúrate bien Asegúrate bien Eso es Eso es Venga, vamos Vamos a dar vueltas al ruedo este Que vais a flipar Pero os reviento O sea, yo te prometo que os reviento Eso es Eso es No vayas hacia él No vayas hacia él Ahí, ahí Que se pare Buena, buena, buena Buenísima 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 El tótem Nos ayuda El tótem Nuestro amigo Ufa, ahí está lento Ahí está lento No ha quedado Mucho de esa cosa Anda Esa patadita Loco Vale Carga Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Buena, buena, buena Bien aguantado Bien aguantado Ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Venga, buena Buena Unos críticos ahí Aguanta A ver Céntrales Céntrales a todos Un bicho menos Buenísima Pues que tengo que jugar Tengo que jugar super safe Aquí en difícil Esto no está Para bromas Vamos Vamos Efectivamente Tú, tú Júgatela Júgatela un momento Júgatela un momento Que verás como flipas No Madre mía Vamos 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 Se pega Se pega ahí Buenísima Acaba con él Acaba con él Acaba con él Vale, vale, vale Uno menos Buenísima Ojo Vale Tú pillas Tú solo pillas Tú solo no eres nadie Eso es Eso es Aquí estoy Me la ha jugado Me la ha jugado No Cuidado Casi me voy contra él No Vete, vete, vete Vete, vete Con calma Con calma Con calma Con calma Mantén la distancia Esa es Vale Aguántale No, pero Pero bueno No te puedes despistar Ni un momento Buenísima Dale, dale Pase otra embestida Cuidado Gira, 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 gira Buenísima Loco Buenísima Ya está Ahí estamos Un gorro Un poco común Pero vamos Estamos Un vistazo Ya a ver Que tenemos Total Le estoy liando aquí Parda Vale La vida La vida estoy sufriendo La fuerza Bueno Pero es que la suerte La suerte Me da crítico Y me gusta Me gusta los críticos Menuda mejora Y también nos da suerte Para buscar cosas O sea que está bastante bien Luego si nos vamos a Ventajas No, yo quería buscar Wunfu Ataque cuerpo a cuerpo Combate a distancia Fusiles Ya estaba Doble empuñadura De pistola Pistolas No tengo Claro, si no es a distancia Vamos a buscar cuerpo a cuerpo Tajo a dos manos Ojo Chaval El remolino de pájaro ¿No? Esto es tajo a dos manos Pero claro Metalmitón del viejo mundo Este está a tope La vara también Tajo a dos manos Faltaría Doble empuñadura Cuerpo a cuerpo Lo tenemos todo Tajo a una mano Esto es lo que yo buscaba Dice tajo a una mano Para si llevamos un arma Vale De dos manos O sea A una mano Solo una Pero claro Podemos llevar la daga a la otra Con lo cual sin problemas La es mi hija borracha Loco A ver Siempre la es mi hija borracha Un combito ahí Muy loco Y te dice secuencia Pi, pi, pi Vale Vamos Vamos a quitar aquí Cosillas Vale Tema biogenética No tengo nada de esto Psicopoderes Tengo cuatro Pero Bola Bola chispa Viene ese bola fuego Este es el Vale Esto es lo mismo Pero tal Vale Voy a aguantar hasta diez Tenemos seis Levitar Requiere Aurora luminosa Veinte Pero bueno Esto ya son de veinte Treinta Estamos ahí hablando De historias En fin Vale Pues aquí con la subida de nivel Yo creo que lo vamos a dejar Vamos a estar cerquita De atacar Los dos siguientes puestos En el siguiente capitulillo Y le damos cañita a eso Y ya iremos haciendo secundarios Cuando se pueda Así que dicho Esto Lo dejamos Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Adiós